Hoy en Foja Acero te vamos a contar la historia de Diego Alejandro Castro. Lo mataron el 3 de junio del año 2017 al ingreso de Villa Palacio. Diego Alejandro Castro, de 35 años, salió como todas las mañanas a su lugar de trabajo. Arrancó la moto y partió del barrio Intersindical hasta la Marmolería, ubicada en Avenida Paraguay, al 1500, donde trabajaba. Sin saber que esa mañana sería la última. Su horario de entrada era las 8. Ese sábado llegó unos minutos antes. Junto a su compañero sacaron un cartel que les habían pedido desde el interior de la empresa para colocarlo al frente. Eran las 7.51 cuando en ese pequeño trayecto de charlas, fueron sorprendidos por un automóvil que apareció a toda velocidad, subió a la vereda y atropelló directamente a Diego. Su compañero no lo podía creer. Podría haber sido él, podría haber sido un ciclista que pasó milimétricamente unos segundos antes. Fue Diego quien no tuvo posibilidad de elegir entre la vida y la muerte. Un chico común y corriente, que trabajaba todos los días, era bueno, amable, tengo un sinfín de palabras para describirlo, re tímido, él era todo para nosotros. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 12. Mi hermana había fallecido 9 días antes de la tragedia de Diego. ¿Diego a qué se dedicaba? ¿Tenía hijos? No, Diego no tenía hijos, era soltero, vivía conmigo, con mi papá, mi hermana y mi hijita Roma. Trabajaba haciendo lajas, haciendo pisos. Venía todos los días a la mañana, temprano. Él era re puntual, siempre estaba mucho antes de que el dueño llegara. Al mediodía iba a almorzar a casa y por la tarde, a las 3 de la tarde ya salía de nuevo. Y a las 8 de la noche estaba de vuelta en casa. Esa era su rutina todos los días. Hasta los sábados, pues solamente hacía media jornada por la mañana. María Belén Méndez García Zabaleta, con alcohol en sangre, era quien conducía el Ford Focus, que a toda velocidad ingresó al barrio Palacios, perdiendo el control, impactando contra Diego. La conductora se quedó unos minutos adentro. Después bajó y llamó a su abogado. A los pocos minutos, la policía y una ambulancia llegaron al lugar. Sacaron a Diego como pudieron y lo trasladaron al hospital. Con politraumatismo y amputación de ambas piernas. Lamentablemente, murió a los pocos minutos. ¿Cuál fue el último contacto, charla que tuviste con tu hermano? El viernes, yo venía del centro, en el colectivo, y siempre subía a la misma hora que él. Y ese viernes él subió y me tocó la espalda y se reía. Y como yo traía a mi hija de la escuela, ella se puso contenta. Y una amiga de ella le dijo, ese es mi tío, ese es mi tío. Le decía, bueno, esa tarde almorzamos. Nos reíamos porque en la mesa siempre jugábamos. A la noche, cuando yo llegué de la novena de mi hermana, él ya dormía porque al otro día tenía que trabajar. Y a la mañana, él se levantó, le ayudó a mi hermana con mi papá. Mi papá estaba postrado en cama. Le ayudó a mi hermana. Aparte, él trataba de no hacer ruido, pero nosotros siempre lo escuchábamos. Y se fue. Salió. Salió de casa a tomar el colectivo. Y se fue la última vez que él. En las imágenes se ven los últimos minutos con vida de Diego. Esta es una cámara de seguridad de la empresa. Diego espera, junto a sus compañeros, para poder ingresar a trabajar. Siete cuarenta y siete. A los pocos minutos llega un automóvil. Es el dueño de la empresa. Abren el portón y allí se lo observa a Diego ingresando, junto con sus compañeros. Es justo en ese momento que Diego agarra un cartel que está tirado en el piso, lo levantan y salen a la calle. Sale Diego agarrando el cartel. Siete cincuenta y uno. Caminan por la vereda. Están a punto de colocar este cartel. Pasa un ciclista. Y a las siete cincuenta y uno. Es cuando ingresa un automóvil a toda velocidad e impacta directamente con Diego. ¿Cómo viviste el proceso del juicio, primeramente? Para mí fue una burla, una vergüenza. La verdad que yo esperaba que, con todo el daño, con toda la brutalidad con que lo mataron a mi hermano, yo esperaba que esta mujer, María Belén Méndez García Zabaleta, vaya a presa. Era lo que la familia quería y yo creo que mi hermano merecía justicia. Era lo que tanto pedí estos dos años casi. Condenando a María Belén Méndez García Zabaleta a la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional y de habitación para conducir vehículos automotores por el término de diez años y costas por resultar autor de la materia liberalmente responsable del delito de homicidio, culposa en accidente de tránsito, calificada por no conducir el exceso de velocidad. ¡Accesila! ¡De alto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me parece la madre de ella, mi puta! ¡Burrosa! Con esta condena, ¿cómo ha quedado la familia? Dolida. Dolida, desilusionada. Nos damos cuenta que no hay justicia. Capaz que, yo siempre digo, si mi hermano hubiese sido el del accidente, el que provocó el accidente, mi hermano estaba preso. Eso es lo que yo siento. No siento que sea igualitaria la justicia para todos, ¿no? Desde un primer momento yo sentí que las cosas no estaban bien. Nosotras íbamos a la ciudad judicial, teníamos toda la fotocopia de los expedientes. A mi hermano, así sea de rutina, se le hizo un toxicológico completo. Y yo pedía la igualdad también, porque a esta mujer no se le hizo un toxicológico con todas las drogas, ¿no? Y me contestaron que ya tenía uno de alcohol, pero a mi hermano le hicieron de todas las sustancias. Y mi hermano estaba muerto. Quizás porque ella tiene tres apellidos y nosotros solo uno. Quizás porque ella tiene tres apellidos y nosotros solo uno. Mi trabajo en este caso, en conjunto con el estudio interdisciplinario de criminalística, fue realizar una pericia de parte, en la cual teníamos que tener en consideración distintos puntos de pericia, entre los cuales teníamos que considerar el lugar del hecho, la señalización, el cálculo de la velocidad, el área de impacto, que fue bueno sobre la vereda, entre otros. Cuando comienza la investigación, y se genera que existen dos partes también en el juicio, en el proceso, el fiscal, digamos, para mejor proveer en la investigación, solicita pericia a los grupos técnicos. En este caso, al cuerpo de investigaciones fiscales, la pericia, ¿sí? Que esa se hace cuando se consulta con las partes, ¿sí? O sea, se habilita a las partes a participar de estas pericias accidentológicas, en este caso, y tiene la posibilidad de proponer puntos de pericia. Entonces, entre los puntos de pericia que propuso la parte creyente, estaba si la persona, digamos, que iba conduciendo, en este caso, la señora García Méndez Zabaleta, había realizado alguna maniobra tendiente a evitar la colisión con el peatón, ¿sí? Porque ya, bueno, cuando ingresa hacia la colectora, lo hace de forma tardía, ya relacionada con la mecánica del accidente, cruza por el sector medio de la platavana, donde ya hay una construcción, la ciclovía, y salta por el cordón de la vereda, por eso se observa en uno de los videos que está en funcionamiento una cámara de filmación. Las alteraciones psicofísicas que produce el alcohol en sangre, digamos, cuando uno está manejando. Así que llegamos a las conclusiones, obviamente, aunque nosotros no tenemos incumbencias como toxicólogos, sí, en cuanto al punto de pericia de la conducción, y considerando que estudiamos toxicología, llegamos a la conclusión, obviamente, que el alcohol retarda los tiempos de reacción de la persona, por lo tanto, se ve obnubilado, digamos, el poder de decisión de la persona en este caso. Digamos, una de las bases importantísimas acá del análisis de este caso era la velocidad. Entonces, estaba todavía en el mes de septiembre del año 2017 a disposición el vehículo, que había tenido este siniestro. Entonces, nos desplazamos hasta la comisaría donde estaba secuestrado, la comisaría de la jurisdicción. Tuvimos la posibilidad de medir todo lo que son las deformaciones en el frente del vehículo. Entonces, todo lo que es la energía que llevó a esa deformación se traduce en velocidad. Había una suerte de warrail en el local, en el frente del local La Cantera, un cerco olímpico con distintos postes, y un pilar revestido de piedra de grandes dimensiones que también contuvo al vehículo. Si no hubiese continuado su marcha ya arriba de la vereda, arriba del local. Entre otras cosas, uno de los análisis de los daños del vehículo fue, por ejemplo, la destrucción de la llanta delantera derecha. Que eso ocurre cuando el vehículo termina de cruzar Avenida Palacio, digamos, en diagonal. O sea, como si hubiese hecho la intersección, pero por encima de la platabanda. Y se parte la misma. Y eso, bueno, genera una gran pérdida de la velocidad, lo cual no pudo ser mensurado. Fue importante el análisis de las cámaras de seguridad, porque teníamos una ubicada en un corralón del frente de la avenida del carril contrario, de la avenida Paraguay, y el video de la cámara de seguridad del local La Cantera. Entonces, con eso es que se realiza la reconstrucción de cómo fue la mecánica del siniestro. El cálculo de velocidad que efectuamos desde el estudio interdisciplinario de criminalística fue cercano a los 93 kilómetros por hora. La velocidad generó la pérdida del dominio efectivo del vehículo, lógicamente, un vehículo con características, un vehículo de gama media-alta, moderno, con caja automática, con un gran sistema de frenado. Es decir, los vehículos de estas características pueden frenarse en menor distancia que un vehículo que no tenga, por ejemplo, lo que es el ABS. Entonces, estas son las cosas que hay que tener en cuenta y, bueno, por ahí uno también trata de trabajarlo desde el punto de vista técnico de esa manera. La familia y quizás la sociedad un poco está desconforme con este fallo, así que, bueno, vamos a colaborar en la forma técnica para la casación. La justicia demostró que María Belén Méndez García Zabaleta conducía en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Pese a esa carga probatoria, decidió dejarla en libertad. La primera conclusión jurídica a la que arribo es que es una sentencia totalmente arbitraria y sin motivación alguna. Y personalmente considero que es una sentencia bochornosa, ¿no? ¿Por qué bochornosa? Bochornosa porque creo que a lo largo de todo este debate, de todo este juicio, constantemente se intercambiaron roles. La imputada pretendía victimizarse siempre, como que ella era la víctima en este proceso, cuando ella fue la imputada. Y acá se ve un claro ejemplo de roles. Los jueces no están cumpliendo sus roles. Actuaron más como defensa técnica de la imputada a la hora de fundar un fallo, cuando ellos lo único que tenían que explicar es por qué una condena de tres años condicional, que si lo leemos detalladamente no se encuentra sustento, ¿no? Que nosotros hayamos pedido un homicidio simple con doble eventual por todos los elementos probatorios que hemos recolectado y el Ministerio Público haya quedado con la acusación meramente de un homicidio culposo agravado, eso no lleva a que tengan por qué desprestigiar el trabajo de la querellante. En todo caso, bueno, supongamos que no exista el homicidio simple con doble eventual en este caso, la pena podría ser de tres años para arriba. Podrían haberle dado una pena de tres años y seis meses como lo pidió el fiscal, que era una prisión defectiva. Yo creo que ahora intentan reprocharle justamente a la querella el hecho de que ellos no se hayan animado a ponerle una prisión efectiva. Lo que llama la atención es que incluso con el pidió de fiscal, que no era un doble eventual, podría haber sido más de tres años lo que significaría un cumplimiento efectivo de la condena. Achacarle el hecho de unos tres años de ejecución condicional a la querella me parece inaudito. No lo he visto nunca en ningún fallo. Y bueno, después también podemos observar el fallo que hacen mención ellos, bueno, que fueron justamente los tribunales de impugnación los que justamente agravaron estos tipos de delitos y dieron penas efectivas. Así que confiamos ahora en una segunda instancia. Como servidora de la justicia y me comprometo a trabajar arduamente en esto y creo en los tribunales de impugnación de segunda instancia. Este fallo totalmente arbitrario y bochornoso, como lo llamé, no va a hacer que yo deje de creer en la justicia. Yo creo en la justicia y voy a apostar a ello. Después de ahondar en el caso de Diego Alejandro Castro, lo que queda a las claras es que la justicia permanece con una deuda muy tangible para la sociedad salteña. Y es mantenerse independiente del poder político. A las claras quedó en este caso cuando testigos, los muy pocos que tuvieron participación, se vieron involucrados rápidamente en la pérdida de su fuente laboral por presiones de carácter político. La justicia permanece con una deuda con la sociedad salteña y hasta que no sea saldada, tal vez, por un tribunal de impugnación, quedará a las claras que la mejor manera de matar a una persona es en un siniestro vial. Es un caso que ha llenado de indignación a toda la sociedad salteña. Ha quedado a las claras que aquí en Salta se puede manejar en estado de ebriedad, a altas velocidades, matar a una persona y quedar libre. Eso es lo que ha comunicado la justicia a través de su fallo. La justicia todavía tiene la oportunidad de comunicar a través del fallo de impugnación que en Salta no se puede manejar en exceso de velocidad y en estado de ebriedad y para colmo de males matar a una persona y permanecer en libertad. La oportunidad es única y el mensaje debe ser tan solo uno, que no existe la impunidad. Con las cámaras de foja cero fuimos a buscar a María Belén Méndez Zabaletas. Por consejo de su abogado defensor, el doctor René Gómez, no quisieron prestar declaraciones. Uno de los grandes interrogantes que dejó este juicio fue la ordenanza Tolerancia Cero. ¿Por qué no se aplicó en este caso? ¿Por qué los jueces optaron por la ley federal? ¿O es meramente con un fin recaudatorio? Otra de las cosas a destacar es el trabajo de los peritos accidentológicos, que gracias al trabajo minucioso se pudo establecer la velocidad en la que María Belén Méndez Zabaletas conducía el 3 de junio del año 2017. Para la familia, pese a la condena de tres años, es un caso que está en foja cero. ¡Acécile! ¡Que no digé esto! ¡No digé esto de nosotros! ¿Hayerten. ¡Que no diga esto de la familia! ¡Arregida! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.